¡Hola! Soy Rocío de Scrapeando con Rocío. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy muy contenta porque es mi primer vídeo como Inspiring Girl de Giyuma y además estoy estrenando unos sellitos nuevos que va a sacar y que son monísimos y vamos, os van a encantar y vais a morir de amor. Y os voy a enseñar el proyecto que he creado. He creado una tarjeta y un tag con los sellitos nuevos que como veis son súper cookies. Ahora más adelante os lo enseñaré en detenimiento. Y bueno, además hemos hecho un mecanismo por el que el animalito se mueve. ¡Mirad qué gracioso! Es que me encanta. Y bueno, yo me puedo pasar horas así, dándole al muñequito. Y bueno, y lo mismo para el tag. Como veis es súper gracioso. Y los sellitos son monísimos, no pueden ser más cookies. Y bueno, espero que os guste y vamos a ello. Antes de pasar al tutorial, vamos a dar un repaso a los materiales. Lo primero que os voy a enseñar es este set de sellos nuevos que ha sacado Giyuma, que es de la colección CREATAX. Y bueno, es una monada. Me encanta. Tiene de base este tag y luego tenemos aquí un osito y un conejito que podemos personalizar con, como veis, todos los elementos que tenemos aquí. Un sombrerito, una gorra, gafitas, un bigote, pestañas y las frases son súper dulces. Te quiero, eres genial y pensando en ti. Y bueno, la verdad es que me encanta y estoy deseando trabajar con ello. Así que estoy súper emocionada. Os sigo enseñando. También voy a usar la colección de papeles So Beautiful, que ya seguramente la conoceréis, pero bueno, yo os la enseño porque es súper beautiful, como ya dice el nombre. Sabéis que trae seis papeles a doble cara y uno de ellos trae estos recortables, que son tarjetitas, súper bonitas. Y por detrás pues tiene un diseño así entero, que también lo podemos utilizar para hacer un layout. Súper bonito. Os recortar la plumita. Esta es la siguiente hoja. Súper bonita. Y mirad, es que me encanta. La colección es súper chula. Y mirad aquí, es que la colección es preciosa y me encanta. Yo ya tengo un álbum con ella y seguro que caerá otro. Y mirad, esta es mi hoja favorita. Lo siento, pero es mi hoja favorita, me encanta. Aunque las demás también, porque mirad, esta también es preciosa. Me encanta esta composición. Y también trae estos diecats. Y bueno, la verdad es que son súper bonitos. Trae mogollón para ayudarnos a decorar todos los proyectos. Y combina fantásticamente con la colección. Además de esto, también voy a utilizar las maderitas So Beautiful. Os las voy a enseñar ahora mismo. Y como veis, también son súper bonitas. Trae las florecitas que podemos ver en la colección de papel. El smile, con el puntito de la I con un corazón. El disc, que también es súper chulo. Y mirad, esto que es aquí dentro lo podemos utilizar como una gotita. Así que lo aprovechamos todos. El bonito, mirad, es que me encanta la fuente. O no sé si lo habrá escrito Leti, pero es precioso. Y los pajaritos, los corazoncitos. Y bueno, son súper bonitas. Bueno, y además de estas bonituras que os acabo de enseñar, también vamos a necesitar alambre finito. Este es de 0,3. He intentado probar con un alambre un poco más grueso, pero no me servía. Así que vas a necesitar uno que sea fino. Regla, lápiz, tijeras, cuter, unos alicates. Aunque este alambre se puede cortar con tijeras. Si tenéis el alicate, pues nos hacemos la vida más fácil. Tintas para estampar el sello. Una base de metacrilato para pegarlo. Y como pegamento para el alambre voy a utilizar estos dots, que son bastante fuertes. Podéis utilizar otro pegamento que queráis, como silicona caliente o Glossy Accents, pero que sea fuerte, porque necesitamos que el alambre no se mueva. También voy a utilizar tintas de Iztré para colorear, pero vosotros podéis utilizar lo que queráis. Y cartulina blanca. Y bueno, en principio, esto es todo lo que tengo pensado utilizar. Si añado alguna otra cosita, pues ya os la iré diciendo a medida que vayamos haciendo. Y bueno, vamos allá. Vamos a empezar cortando un trozo de cartulina de 10 centímetros de ancho por 30 de alto. Esto va a ser nuestra base para tarjeta. Podéis utilizar la cizalla si tenéis y queréis o cortar la mano. Como veis, es súper rápido y fácil. Ahora lo vamos a doblar a la mitad y nos ayudamos de la plegadera a añadirlo a la lista de material necesaria para doblarlo. Y como veis, ya tenemos la base para la tarjeta. Bueno, esto lo vamos a apartar por ahora y vamos a pasar a coger los sellitos que estaba deseando utilizar. Todavía no los he abierto. Así que, si vosotros tenéis los sellos nuevos, como yo, tenéis que tener en cuenta que al principio están muy, muy bien adheridos. Así que hay que ir despegándolos con cuidado. Lo situamos en nuestra base de metacrilato y lo voy a estampar. Voy a utilizar tinta Versafine porque luego voy a colorear con las Distress. Si vosotros vais a utilizar otro método para colorear, por ejemplo, con rotuladores al alcohol, pues entonces tendréis que utilizar una tinta que os vaya bien. por ejemplo, la Archival Ink o Memento. ¿Vale? Yo uso esta, como os digo, porque voy a colorear con las Distress. Y bueno, simplemente voy a estampar el conejito tan monísimo, el osito y algunos de los complementos. Acordaos siempre de limpiar los sellitos ustedes pueden utilizarlo. Aunque hay algunas tintas que os dejarán los sellos marcados, pero bueno, eso no tiene mayor importancia. Pero siempre mantenerlos limpios para que no se estropee. bien, ya veis que he terminado de estampar los elementos que voy a utilizar en principio, que son los dos personajes tan monos, los dos sombreritos, el regalo y una florecita. Las gafas y esta flor las he estampado en color porque directamente las voy a utilizar así. Estas como veis tienen el borde y estas dos lo que estampan es directamente la forma. Entonces pues ya lo he estampado de rosa que es del color que lo voy a utilizar. Ahora voy a utilizar, como os comenté antes, las tintas Distress para colorear. Si vosotros queréis colorear con otra cosa pues podéis utilizar lo que queráis, rotuladores, lápices acuarelables, lápices normales, acuarelas directamente o... tenéis mil posibilidades. A mí es que me gusta utilizar las Distress. Así que voy a ello, os dejaré un poquito del proceso a cámara rápida porque bueno, tampoco es que sea un misterio colorear los muñequitos y luego seguimos. Bueno, ahora que ya tengo todos los sellitos coloreados y como veis he vuelto a estampar la gorra porque no me quedó bien la primera, pues los vamos a recortar. Ya he terminado de recortar todos los elementos y os voy a contar una cosita. Aquí tengo un rotulador negro y lo que voy a hacer es pasarlo por todos los bordes de todos los elementos que he recortado para que no se vea el borde blanco. Así queda mucho mejor. Aunque en realidad es un detalle muy pequeño que puede parecer insignificante, cada detallito va mejorando el proyecto. Cuando ya lo tenemos todo listo, pues vamos a empezar a caracterizar el conejito, ¿vale? y yo voy a utilizar todo esto para el conejo. Le voy a poner el sombrerito, aquí las florecitas y las gafas y el regalito en la mano. y el regalito lo voy a pegar con un foam 3D. Vale, le voy a poner un cuadradito para que esté en volumen. Y bueno, creo que al final las gafas mejor no porque son un poquito grandes y me tapan el sombrerito. Así que el sombrerito con florecitas aquí y le voy a pegar el sombrerito también entre dos. Aunque antes le voy a poner las pestañas ¿vale? Estos sellitos tan chiquititos que tenemos aquí bien, ahora que ya tengo las pestañas voy a pegar el sombrerito yo le había quitado el plastiquito y bueno, como ven queda súper simpático voy a poner un poquito más ahí más entrado queda súper cookie y bueno vamos con el osito que solo le voy a poner la gorrita también con relieve los apartamos y ahora vamos a coger la colección de papeles y vamos a elegir un papel para estampar el tajo chiquititos y 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 ahora sí, tengo los tres tags y este va a ser para el osito y estos dos para la conejita. Y vamos a empezar a montar la composición. Primero vamos a coger una de las frases que vienen pensando en ti y la voy a estampar repetidamente por todo el fondo. Mientras la tinta seca un poco le vamos a poner los cordoncitos a los tags. Y voy a utilizar un poco de Baker Twine en color rosa. A mi siempre me gusta dejar un cabo más largo que el otro. No sé por qué pero me gusta el efecto. Así que corto uno y el otro a diferente medida. Vosotros lo podéis dejar a la medida que queráis, obviamente. Y ahora podemos terminar de crear la composición. Me gusta así. Así que voy a pegar los dos tags con cinta de doble cara. Y ahora vamos a pasar a crear el mecanismo para que el conejito se mueva. Para esto vamos a necesitar el alambre que os comenté al principio en los materiales. Vamos a necesitar un lápiz o un rotulador o algo así, una pajita que tengamos redondito. Tijeras o alicates para cortar el alambre. Y el pegamento, que en mi caso son glue dots. Vamos a coger un trocito de alambre. Es pequeñito, no tiene que ser nada muy grande. Y lo vamos a enrollar en el lápiz, el rotulador o la pajita que utilicéis, ¿vale? Le voy a dar dos vueltas y a la que hace dos, lo voy a cortar. Más o menos a la misma altura por donde empieza el alambrito, ¿vale? A esta altura. No cuesta, pero es que mi alicate funciona de aquella manera. Y lo sacamos, ¿vale? Y tenemos esta especie de muelle. Y ahora vamos a poner un glue dot en el conejito. Y vamos a pegar un extremo del muelle en el gludo. Os comento que podéis utilizar cualquier pegamento que os venga bien, pero que mantenga el alambre en su sitio sin que se mueva. Y vamos a pegar otro glue dot en el sitio donde queramos que esté el conejito o el muñequito que estéis usando. Pegamos el otro extremo al otro glue dot. Y ya podemos hacer que nuestro conejito se mueva. Como veis es súper simpático, me encanta. Y ahora podemos terminar de decorar. Y así nos queda la tarjeta terminada. Vosotros podéis colorear las maderitas si queréis, pero a mi me gusta más así en color maderita. Y ya se la podéis regalar a quien queráis para que se divierta dándole al muñequito. Por si no os ha quedado claro del todo, lo vamos a repetir aquí con el osito. Cogemos alambre y nuestro lápiz. Vamos a darle un par de vueltas. Cuanto más separadas de las vueltas, más separado va a estar el muñequito o lo que uséis del papel de base. Lo sacamos, si lo sacamos y lo cortamos fuera, mucho mejor. Bien, y ahora vamos a coger el centro de nuestro osito. Le vamos a pegar un glue dot. Ya sabéis que si utilizáis otro pegamento, pues exactamente lo mismo. Lo pegáis en el centro y le pegamos uno de los extremos del muelle que hemos creado. Si tenéis unas pinzas y os ayudáis, pues mucho mejor. Intentad que el muelle quede lo más recto posible. Y pegamos el otro glue dot donde queramos poner el osito en la base. Y pegamos el otro extremo del muelle al glúte. Lo mismo que antes, si tenéis unas pinzas, pues mucho mejor. Yo voy a juntarlo un poco porque está muy separado. Y ya podemos jugar con nuestro osito. No me digas que no queda chulo, es que me encanta. Me encanta. Y también lo podemos decorar. Y lo tenemos listo también para añadir en cualquier regalo o cualquier cosita que queramos entregar como elemento, además de bonito, divertido. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayáis aprendido algo. Y si no, pues que os haya gustado el vídeo. Yo estoy muy contenta con los resultados, aparte de que los sellos son monísimos. Una cucada, uno de los nuevos sellitos de Guillemar. Pues la estructura también es muy simpática. Y bueno, la combinación es genial. Se lo podéis regalar a cualquiera que le va a encantar. Yo por lo menos llevo un rato así, yo media hora. Y no me canso porque me encanta. Y lo dicho, espero que os haya gustado. No os olvidéis de dar me gusta, de suscribiros y dejar vuestras impresiones. Y si lo compartís y llega a más gente, pues valoraremos mucho más que os ha gustado. Y seguiremos trabajando en ello. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!